... Yo creo que la palabra clave es, como dices, aceptar. Aceptar algo que tú ya no puedes controlar, que tú no puedes cambiar, que estás diagnosticado con ELA. Entonces, aceptar que la ELA también es parte de tu vida. Es evidente que yo tengo unas cartas malas para jugar, pero lo que sí voy a tratar es de jugarlas de la mejor manera. Me siento útil tratando de conseguir ese objetivo que yo me plantee y que explique el día de la rueda de prensa, que es dar visibilidad de qué se trata la ELA, comunicar a todo el mundo y transmitir en qué situación están la mayoría de mis compañeros, como hablábamos, y también, y no menos importante, el poder generar, con la ayuda de muchísima gente, como me está ocurriendo, pues eventos que en un momento dado nos den la posibilidad de recaudar recursos económicos que para la investigación y para el día a día de las fundaciones, de las asociaciones, es muy necesario y viene muy bien. No tengo más que palabras de agradecimiento al club, porque además ha sido curiosamente una gran posibilidad y la confirmación, para mí, por lo menos, personalmente, y creo que nos tiene que servir a todos, de que hemos hecho buena esa frase de que el Barça es mi skin club. Cuando, además del club, pues en este caso, la asociación de veteranos, ves que está con unas ganas inmensas de poder aportar también y ayudarnos en algo, se agradece muchísimo. Y para mí también muy importante es de reconocer que esto no lo han hecho conmigo nada más. La asociación de veteranos lleva unos cuantos años ayudando a nuestro amigo y compañero, también jugó en el fútbol base, Antti García, afectado de ELA, con el cual estuve también en esa charla que tuvimos con los veteranos, y sé que él está muy agradecido, porque tiene una situación, evidentemente, de más necesidad que la mía, a todo lo que le ha aportado, empezando un poco por la persona, vamos a decir, o por Charlie, Charlie Rezac, que fue su entrenador, la involucración de la asociación y de todos los veteranos. Entonces, eso aún me hace estar mucho más satisfecho y más orgulloso de haber pasado por este club. Yo creo que es responsabilidad absolutamente de todos, también de los que están en la oposición, pues para hacerles ver a los que están mandando que hay que ir por este camino y nos tienen que hacer caso, para que nosotros podamos tener una vida digna. ¿Y por qué pedimos nosotros esto? Pues porque ahora mismo las leyes, las ayudas que hay en relación a la ELA y sobre todo el dinero que se invierte público en la investigación es muy, muy poco. Vamos a decir, lo que nos lleva es a que ese 94-95% de los pacientes de la en nuestro país tenga problemas para poder mantener económicamente la enfermedad. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo, vamos a decir, no es ser más que ningún otro enfermo, pero tampoco estar por debajo. Para mí la familia es indispensable en estos momentos. Y evidentemente, claro que estaría muy bien que ese entorno más cercano estuviese un poco más cuidado también por la administración, ¿no? Claro que yo he disfrutado muchísimo de toda mi vida y de haber hecho, como siempre digo, de mi hobby, mi profesión. Y además yo no he sentido que el fútbol era un trabajo para mí. Entonces, ha sido disfrutar toda mi vida. Pero es que sigo disfrutando de otra manera. Y incluso diría yo que encuentro tanto más satisfacción porque lo que recibo ya no es nada material en la mayoría de los casos. Es pura emoción, son sentimientos. Y lo que te das de cuenta que eso es lo que realmente nos gusta a todos. Sentir que a pesar, en definitiva, de tener un diagnóstico como el que yo tengo, de vivir de una manera totalmente diferente a como lo hacía antes, sobre todo en cuanto a lo que es la exigencia física, tú puedes ser feliz. La vida merece la pena vivirla, ¿no? Yo te diría que casi si con alguna me voy a quedar es con la primera, que fue la más complicada. Y la menos exitosa, sobre todo a nivel personal, porque no fui capaz de hacerme con ese puesto de titular, no fui capaz de superar a Andoni Zubizarreta, mi compañero y amigo. Y en definitiva, quizá fue la más frustrante de todas las que yo viví en el FC Barcelona, ¿no? De esos 13 años que he podido estar ahí en el club. Me quedaría además porque es posible que sin esa primera no hubiese tenido la posibilidad de vivir las posteriores, ¿no? Y sobre todo porque a mí Johan me marcó. Fue el primer entrenador, yo tenía 21 años cuando llegué aquí, tenía toda la carrera por delante. Fue el primer entrenador, obviamente, que me marcó, ¿no? Y además, eso que él nos enseñó, no digo, no hablo en singular, sino hablo en plural, todo eso que él nos enseñó del juego, pero también de actitud, a través de convencernos a los jugadores en el aspecto mental, en el aspecto de decir yo voy a cualquier campo, empezando por el Santiago Bernabéu, y le juego al Madrid cara a cara.